Excelente devolución Muy solido, contundente para empatar el juego en 40 Y pone emoción a la definición Los pupos tendrán que mirarse si quieren voltear al marcador Creo que el segundo areque mostraron los pupos al inicio de esta chica Ya se ha terminado Poderosa devolución desde el fondo por parte del torna de los pupos Pero mejoran el cruzado de regreso de los Granca Están a un solo juego de llevarse la mesa y con ella el encuentro Los pupos han pedido tiempo para replantearse el juego Volveremos en vivo desde el chasóromo del estadio Quilasinga con la definición de este emocionante encuentro Luego de mensaje de nuestros patrocinadores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!